Sean todos bienvenidos en esta poderosa noche. Este es quien le habla, este hermano y tu amigo, Elia Acevedo, por la gracia y la misericordia del Señor. En esta noche vamos a traerle un contenido, acerca de un audio, acerca de un hermano, que era el Señor que va a estar hablando, era el Señor una experiencia espiritual que ya tuvo, que el Señor le mostró. Gloria al Señor, Santos el Señor, usted va a estar escuchando todo lo que mis hermanos va a estar hablando en este audio video. Santos el Señor, no se pierda este contenido. Que Dios les bendiga. Que el Señor os bendiga hermanos. Quiero compartir algo que el Señor me ha dado. Y Dios me ha dicho, compártelo, avisa a las familias. Y mi deber es obedecer a la voz de Dios. Y espero que esto lo guardéis en vuestros corazones y que escuchéis la voz de Dios y que obedezcáis a lo que Dios quiere. Porque grandes cosas vienen y luego no podéis quejaros en contra de Dios cuando Dios se está avisando. Quiero compartir algo, hermano. Y es que el viernes día 7 de octubre yo estaba trabajando y yo le dije, yo estaba hablando con el Señor, con el Espíritu Santo, estaba hablando mientras trabajaba y el Señor, yo le dije a Dios, habla mi padre, quiero escuchar tu voz, quiero que hables conmigo mientras trabajo. Digo, voy a guardar silencio. Y el Señor, después de estar un rato callado, Dios me habló y me dijo, yo vengo por un pueblo santo. Y decía el Señor, sin costumbres ni tradiciones. Y me decía, las familias que empiecen el 2023 celebrando la Navidad, la puerta se queda abierta. y la familia que empieza el 2023. Buscando mi rostro, la familia, la puerta se cierra. Yo le decía, Señor, ¿qué puerta? El Señor me traía a mi mente un sueño que yo tuve el año pasado, donde yo salía a la calle y vi a la tierra, la tierra entera con una oscuridad densa, una oscuridad fuerte, una oscuridad que se palpaba. No había luz en la tierra, era una oscuridad muy fuerte. Y en los montes estaban cayendo relámpagos y llamas de fuego, muy fuerte. Yo miraba a lo lejos y esa oscuridad estaba sobre toda la tierra. Yo cogía temor y me volvía a mi casa y me cerraba la puerta. Y cuando yo cerraba la puerta, era un portón grande. Y al cerrar la puerta se escuchaba un ruido, ¡Bum! La puerta estaba cerrada. Entonces me decía a mí el Señor, porque esta es la voluntad del Padre, esta es mi voluntad, que la puerta se quede cerrada. Entonces me decía el Señor a mí, me decía, la familia que entre en el 2023 celebrando la Navidad, la puerta se queda abierta y todo lo que ha de venir a la tierra el 2023 tocará esa casa. Me decía, la familia que entre en el 2023 buscando mi rostro, la puerta se cierra y lo que ha de venir a la tierra no tocará esta familia. Me dijo, igual que en el pueblo de Egipto que pasó la muerte y las puertas que tenían, la sangre del cortero, no podía entrar la muerte y pasaba de largo. Me decía el Señor, así voy a hacer este año, grandes cosas vienen a la tierra, traigo juicio a la tierra. Me dijo el Señor que venían grandes cosas en el 2023 y la familia que celebrara la Navidad, la puerta se quedaba abierta y todo lo que ha de venir en el 2023 tocará esta familia. Me dijo, pero la familia que entre en el 2023 buscando mi rostro la puerta se cerrará y lo que ha de venir no va a tocar esa familia ni va a tocar esa casa. Hermanos, yo digo, porque luego yo analizando todo esto decía yo, Señor, el Señor me ponía en mi corazón ni un árbol de Navidad. no guardéis el 25, no guardéis el 31, no guardéis ningún día de Navidad, no lo guardéis porque son fiestas paganas. Me decía, yo vengo por un pueblo sin costumbres ni tradiciones. Me decía el Señor, yo traigo juicio a la tierra sobre grandes y pequeños. Me decía el Señor, todo aquel que conoció la verdad y se ha apartado de la verdad, vengo haciendo juicio con él. Me dijo el Señor, porque todo el que conoció la verdad tiene una placa en su pecho. Me decía, vosotros no lo podéis ver, pero todo el que ha conoció la verdad tiene una placa en su pecho a tal cuello donde pone que él ha conocido la verdad. Me decía, Señor, hija, lee Efesios 1, 13. Yo al terminal del trabajo yo leía 1, 13 y ponía, él también en vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, tenemos un sello, estamos, estamos sellados, estamos sellados y toda la persona que ha conocido la verdad y se ha apartado de Dios, Dios viene trayendo juicio. Me decía el Señor, porque no quiero que mi pueblo perezca. Y me decía el Señor, hija, mi pueblo perece, los escogidos perecen, los llamados perecen. me decía el Señor, me decía el Señor, yo quiero que vuelvan al arrepentimiento, no quiero que mi pueblo perezca. Me decía el Señor, quiero que se arrepientan de su mal camino. me decía el Señor, me decía el Señor, pero hija, ellos perecen, mi pueblo perece. por favor, por favor, os lo pido, hermanos, hermanas, no celebreis la Navidad. Vais a decir, está loca, cómo no quiere que celebramos la Navidad. Me decía el Señor, que no pongan alcohol en sus mesas, que no pongan alcohol, que no pongan música mundana. Tengo mucho miedo y mucho temor, porque sé que grandes cosas van a venir y me da miedo que las familias no hagan caso de esto y luego ver las desgracias en sus casas. Me dijo el Señor, yo vengo por un pueblo santo, sin costumbres ni tradiciones. Más vale dejar un rato, un rato de celebración, de costumbres y de fiestas paganas que luego lamentar una desgracia en tu casa. Quiero compartir esto y que el Señor os bendiga. Espero, espero que esto guardéis en vuestro corazón y que entréis el 2023 buscando el rostro de Dios. Poneros a las once y media. Agarra a tu familia. Poneros en oración, que no te cuesta nada media hora en oración hasta que entre el 2023, pero cuando entre y entre las campanadas que han entrado ya el 2023, que el 2023 tu puerta se quede cerrada de tu casa. Cierra la puerta de tu casa. Cierra la puerta de tu casa. Que tu portón se quede cerrado. Que ninguna plaga toque tu casa. Esto no es ninguna tontería, hermanos. Vivimos por fe. Y por fe tenemos que creer lo que el Señor está diciendo. Compartir este audio y que llegue a todas las familias, que lleguen a todas las familias, por favor. Que lleguen a las familias. Era esto lo que yo quería decir de parte de Dios. Que el Señor os bendiga y cerrad la puerta. Por favor, que la puerta se quede cerrada. Ese es el mensaje del Señor. Me dijo en la voluntad del Padre que la puerta se cierre. Él no quiere que su pueblo perezca. Que el Señor os bendiga grandemente. Que el Señor os bendiga.